Puede que parezca un sketch de los Monty Python, pero créenos que esto va en serio. Hoy nace la lista de los partidos políticos más absurdos de la historia. Más pacífica que algunos partidos serios, la Canadian Extreme Western Party decidió elegir a su líder político en un ring de lucha libre. Fue en Canadá en 1999 y el ganador, Quentin Barboni, se hizo con el mandato tras derrotar a otros 11 luchadores profesionales. A pesar de que muchos creían que este sería un partido loco sin mayor trascendencia, se equivocaron. Trató temas serios como la importancia de la pesca en Canadá, una posible salida del país de la OTAN, por aquel entonces liderada por George Bush, Tony Blair y Aznar, y una renta universal básica para todos los canadienses. Si hablamos de un programa electoral sólido, tenemos que mencionar a la Unión de Elementos Concienzudamente Laboriosos. Creado por el humorista Jacob Howard, este grupo prometió mejorar el clima, defender el derecho a la impotencia, más pan para los patos en los parques o una incontestable ley de conciliación laboral, 8 horas de tiempo libre, 8 horas de descanso y 8 horas de sueño. Y claro, con semejantes promesas, en 1994 obtuvo 23.253 votos, consiguiendo un escaño en el Parlamento. Un capítulo aparte se merecen todos los partidos de amantes de la cerveza, creados principalmente en Europa. Que sea el Beer Lovers Party en Bielorrusia, el Friends of Beer Party de la República Checa, el Beer Lovers Polaco y aunque todos ellos puedan parecer partidos chorra sin más, lo cierto es que muchos son más serios de los que te crees. Por ejemplo, el Ukrainian Beer Lovers Party centraba sus esfuerzos en la economía, la educación cultural y la mejora de la alimentación. Y ahora te presento a Wolfgang Benland, el fundador y candidato a canciller por parte del partido anarquista Pogo de Alemania en las elecciones federales de 2005. Benland es un conocido actor, músico y productor de cine, pero se conoce que su propósito de invitar a cerveza a todos sus votantes, de abolir la policía y restaurar las fronteras alemanas pertenecientes al sacro imperio romano, no dio los frutos esperados. Su ideología era anarquista y como no podía ser de otra forma, todas estas medidas absurdas no dejaban de ser una sátira de los valores capitalistas. Porque si el país germano tiene al PNA, Partido Nacional Demócrata de Alemania, peligrosamente afín a las ideologías de ultraderecha, también tiene su divertida versión satírica, el Frente Alemán de las Manzanas. Su logo se inspira libremente en la bandera nazi, pero con una manzana en vez de una asvástica. Y sus exigencias tienen que ver con mantener a raya la pureza de las manzanas alemanas. Ellos proponen eliminar las frutas que se estén empezando a pudrir o cerrar las fronteras para evitar la entrada de frutas tropicales en el país. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que el PowerPoint es uno de los problemas a resolver más acuciantes en la política de cualquier país. Por eso el ingeniero y escritor suizo Mathias Pom fundó el muy necesario Anti-PowerPoint Party, que lucha sin descanso por la eliminación de este software. Sus argumentos son incontestables. El PowerPoint reduce la calidad de las presentaciones en un 95% y, según cálculos del partido, provoca pérdidas de hasta 2.100 millones de francos suizos al año. ¿Y a ti? ¿Qué partido político absurdo te gustaría crear? ¡Gracias! ¡Gracias!